Debuto en París La flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio Luz en tornasol, púrpura y añil De su mano alada hasta la gracia de su pecho Y quien no da la vida por un sueño De diosa modelada por el genio Ni favorita de sultán Ni esclava en venta en la puerta de oriente Ella es la estrella de Pigal La danzarina que burló su suerte Y quien no da la vida por ser dueño Del aire que se agita atrás su velo A conquistar la turra y fe Pisando la soberbia de Occidente Ella es la estrella de Pigal La danzarina que me hirió de muerte Y quien no da la vida por un sueño De diosa modelada por el genio Y quien no da la vida por un sueño Y quien no da la vida por un sueño